Los estragos de los bloqueos en el sector productivo y en RTBC Noticias le hacemos seguimiento cada noche. Una encuesta de la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia advirtió que dos de cada diez empresas tuvieron que suspender sus operaciones por los bloqueos que impiden la llegada de sus insumos. ¿Qué dicen las cifras? Juan Sebastián Amaya, muy buenas noches. Mateo, Patricia, televidentes, muy buenas noches. Pues esta encuesta fue realizada a 12.979 empresas de todo el país, de las cuales 2.881 respondió que tuvo que cerrar o suspender su operación por los bloqueos. Es decir, un 22,2% del total o dos de cada diez empresas frenaron su operación. Otro de los datos importantes es que cinco de cada diez empresas operaron entre una capacidad del 1 o 50%, es decir, a la mitad o a menos de esta capacidad. Y el tercer punto es que el 90% de todas las empresas consultadas señalaron que tienen en peligro hasta cinco puestos de trabajo de los que ofrecen. Una de las empresas que tuvo que suspender las operaciones es una fábrica de golosinas con sede en Cali. Uno de sus productos ha sido tradicional para varias generaciones en Colombia, las populares frunas. Buenas tardes, vecino, por favor, ¿hay frunas? No, mi vecino, no hay. ¿Se acabaron? Sí, señor. No, no hay, se acabaron. Están escasas. No, están escasas. No me han traído. No, en este momento están escasas. Los muchachos que las surten me han pasado. Fui por frunas, pero no hay. La razón, Comestibles Aldor, empresa que fabrica esta golosina, no puede hacerlo por falta de insumos ante los bloqueos. Nos vimos en la obligación de suspender las operaciones debido a la falta de abastecimiento de materias primas. Antes del 28 de abril, las frunas se compraban en cualquier tienda de barrio o supermercado. Las frunas es una marca muy querida por todos los colombianos. Es una marca de 80 años en Colombia. Nosotros producimos unas 200 toneladas al mes. El problema de la empresa no es solo con las frunas. Nosotros vendemos unas 300, 400 referencias al mes. Muchas de esas son para exportación. Aldor exporta desde su planta del valle a más de 40 países. El llamado es uno solo. Que se abran las vías para poder recibir los insumos que necesitamos para reiniciar la operación. Como Aldor, cerca de 3 mil empresas no pueden producir por falta de insumos.